El Banco Central, no solamente hay filas sino que también hay restricciones, por lo tanto mientras haya restricciones va a seguir el malestar de la gente, primero y segundo, no existe una cantidad suficiente. ¿Cuál es la cantidad suficiente? Aquí lo importante es que haya políticas públicas suficientes que le permitan al gobierno recuperar la confianza perdida, que permitan canalizar dólares desde la exportación, que inclinen la balanza de pagos y que por supuesto le den certidumbre a la gente que ya la perdió. Este modelo económico está mostrando sus falencias, su agotamiento por el derroche del dinero y por supuesto tiene que haber un ajuste. Mientras no lo haya, así inyecten grandes cantidades de dinero la desconfianza y la incertidumbre, va a seguir creciendo y por supuesto el modelo económico también va a seguir haciéndose aguas, porque hay que recordar también que muchos dólares están saliendo por las fronteras a países que tienen similares condiciones de crisis que las nuestras o peores y que por supuesto nuestros dólares son más baratos y por supuesto los sacan del país. La realidad es que la triste realidad en realidad del modelo económico es que se está haciendo agua por el derroche, por los préstamos, por estas empresas públicas que están terminándose los recursos y por supuesto por los altos impuestos, tasas, etcétera, a los exportadores. Nuestra balanza de pagos está completamente inclinada hacia las importaciones, se nos van las divisas en el subsidio de hidrocarburos, por lo tanto hay que replantearse el modelo económico, no solamente un parche, no solamente inyectar unos cuantos dólares que lo único que hacen es producir más colas, sino que más bien darle certeza y certidumbre a la gente.